¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? Como siempre, un gusto y un placer enorme para mí saludarlas. Están contentas como siempre, chicas. El día de hoy quiero dar la bienvenida a todas aquellas personitas que son nuevas en esta casita. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse. Les mando un abrazo. Espero que se queden conmigo por mucho tiempo. Porque en esta casita van a encontrar un poquito de todo. Aquí tenemos decoración, tenemos DIY, tenemos vlogs. Pero sobre todo, quiero contarles a las personas que están viendo este video por primera vez y a las que recién el día de ayer hoy se suscribieron. Que esta es una casita feliz. La casita feliz de yo soy Karen. Deberíamos de cambiarle el nombre. Ya que mis chicas siempre están sonriendo. Gracias mis amores de todo corazón por estar aquí. El día de hoy, ¿qué creen? Pero, ¿qué creen? Les traigo la decoración de mí, miren. Coffee bar. Yo sé que muchas de ustedes están ansiosas esperando este video. Porque yo lo voy a grabar con una emoción, con una alegría. Porque este es el área favorita de mi casa. Ya les comenté que ni la sala, ni la cocina, ni ningún otro lugar me gusta más que este rinconcito. Este es mi rinconcito favorito. Perdón para las que son nuevas. Ya saben, las viejas que están conmigo hace mucho que yo hablo bastante. Soy una lorita. Desayuno logro todos los días. No es cierto, viejas. No es cierto. Sin nada más que decir, empecemos con el video del día de hoy. Esta es el área que yo me voy a agachar porque no me van a ver. Este es el área en la que yo voy a estar decorando, chicas. Mi área de café. Es algo súper sencillo. Un espacio súper pequeño para aquellas que quieran hacer su rinconcito y aún no se decide. Espero que mi idea pues les pueda servir de mucho y se puedan animar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!